Aunque duerma lejos de ti Aunque algún cuerpo se pegue un ratito a mí Ninguno como el tuyo me hace a mí feliz Ni me da la vida que tú me haces sentir Que estoy esperando pa' cuando te encuentres a gusto Llevarte a los acantilados, a los montes empinados No tengas prisa, tu edad está acostado en mi casita con ruedas Pa' ti y pa' mí la vida entera Que nuestra ruta será la que hoy tú quieras Ah, 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 ah Que me cocina con aceite de oliva Todos los manjares de esta vida Y yo los como saboreando como como tu piel Esperando voy tejiendo una telita de araña Mira mis ojos como se empañan Voy a amasar tu espalda con mis manos Voy a darte la gloria como los romanos Voy a quererte en lo abrupto y en lo llano Que ya me estás quitando la tirita Que ya me estás curando la pupita Porque la estabas cuidando tú con tus plumas de abestu Y a mí me gusta comer luz A mí me gusta comer luz Que así puedo ver tus ojos preciosos De niño grande, de bicho, de oso Tus brazos vuelven a ser un colchón vaporoso Donde yo hago mi mejor reposo Tapos a mi corazón Como un patito bien remolón Me ha llevado a tu riachuelo a nada Y de tus alas me he quedado colgada Colgada Pero contigo Quiero hacer mi guapo Mi guapo, mi guapito Mi muchachito Mi guapo, mi guapito Que no eres mío Mi guapo, mi guapito Mi muchachito Mi guapo, mi guapito Mi guapo, mi guapo Mi guapo, mi guapo Mi guapo, mi guapo Que ya me estás quitando la tirita Que ya me estás curando la pupita Porque la estabas cuidando tú Con tus plumas de abestru Que ya me estoy quitando la tirita Ya me estás curando la pupita Porque la estabas cuidando tú Con tus plumas de abestru Y a mí me gusta comerlo Que ya me estoy quitando la tirita Que ya me estás curando la pupita Porque la estabas cuidando la tirita Y a mí me gusta comerlo Mi guapo, mi guapito Mi guapo, mi guapito Mi muchachito Mi guapo, mi guapito Mi guapo, mi guapito Que no eres mío Que no eres mío Mi guapo, mi guapito Mi guapo, mi guapito Que no eres mío Mi guapo, mi guapito Mi muchachito Mi guapo, mi guapito, que no, no eres mío Pero contigo yo quiero hacerme un niño